Hola amigos, vamos a hacer unos poquitos de papa, 6 papitas cocidas, vamos a agregar 3 huevos, una cuchulada de margarina, y un vaso de queso, pimienta con limón, y vamos a hacer nuestras tortitas, van a quedar riquisimas, ya vamos a ver, vamos a agregarle 2 huevos así ahí, y lo vamos a batir, nuestro queso, nuestro queso, mis amigos están nuestras tortitas, salieron 8 tortitas, tenemos nuestro aceite, que las colocamos ahí, ya las colocamos en el aceite, miren nomás, chuladas, que chuladas, ya le demos una volteada, y así van quedando, que ronas, así quedaron amigos, nuestras tortitas de papas, de papas, y nomás, que chulada, acompañamos con aguacate, y tomatito, poquita capso, que nomás, que chulada, que chulada, que queso como se derrite, chulada, ya hay más de 20 estados procesando órdenes de desalojo, ahí está amigos, quedó al 100, estamos con otro nuevo video, hay otro video más perro, no se olvide suscribirse, y activar la campanita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos al 100, no olvides suscribirse, y nomás, y nomás, 24 estados del país reiniciaron los procesos legales para el desalojo de ingenieros, y nomás,